pues bien hermanitos el día de hoy tenemos un vídeo muy 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 padre el día de hoy vamos a hacer una comparativa entre una yamaha r3 y una mt-03 prácticamente tienen el mismo motor es un motor bicilíndrico de tres 121 centímetros cúbicos el cual está enfriado por anticongelante los dos también tienen su radiador la única diferencia es la altura que tiene del suelo al asiento porque esta moto pues prácticamente es una tipo naked entonces es un poquito más baja asume tiene frenos abs en la parte de enfrente en la parte de atrás y esta mt es nacional y no tiene esa prestación toda la información que te da el tablero es exactamente el mismo que te da la r3 los mandos en los piñones derecho y izquierdo son totalmente iguales el corta corriente el encendido luces altas luces bajas direccionales claxon pues bueno esta mt-03 tiene también parte de enfrente una luz diurna que es led tiene sus direccionales es bombilla convencional al igual que su faro central en la parte de atrás vamos a encontrar un stop tipo led y sus direccionales que ya lo habíamos mencionado son bombilla convencional aquí algo también muy particular que vemos en esta bonita mt-03 es de que también le quitaron el catalizador ahorita la vamos a encender ahorita vamos a escuchar el motor saber si se escucha exactamente igual ya tiene alguna diferencia así se escucha sin el catalizador yo lo escucho muy similar muy similar a la r3 ahora vamos a encender la r3 para ver si encontramos alguna diferencia en el sonido lo único que yo alcanzo a apreciar en el sonido amigos es un ligero cambio podría ser porque el full sistema que trae la r3 tiene un caracol que obviamente hace un poquito diferente el sonido pero prácticamente si lo escuchan de lejos yo creo que se escucha igual vamos a salir de aquí de donde vinimos a grabar primeras impresiones en la espalda la siento obviamente más recta el nivel de respuesta que tiene esta moto es muy bueno muy muy bueno muy bueno el frenado también es bueno a pesar de que no tiene abs responde muy bien se maneja bien el nivel de altura que maneja esta moto es más más corto al piso te da oportunidad yo mido unos 64 y aquí puedo plantar muy bien mi pie a diferencia de la r3 que apoyo mis pies en puntas aquí puedo poner mi pie muy 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 bien muy bien definitivamente si tiene respuesta la misma respuesta que tiene la r3 que tiene la r3 dale un jalecito bien 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 es muy divertida amigos eh muy muy divertida si te gusta este estilo de motos definitivamente es una opción para ti amigo un AMT aquí me tengo que dar la vuelta porque me tengo que subir el rango de giro el rango de giro oh vean muy bueno que bueno que hice eso para probar el rango de giro es muy bueno en tan poquito espacio puede dar una vuelta pues muy comprometida aquí nos vamos a aventar un jalón dale 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 con todo en el verde le damos va pequeño jaloncito amigos a ver qué tal quién ganará pónganos aquí en la cajita de comentarios a ver quién va a ganar 3 2 1 7 7 dale dale ah 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 ok ok allá arriba ah 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 con razón venía sonando algo era esto se disolvió si güey aquí vaya si ya ve se disolvió desconecta así la mejor si para que no te gane más miedo no 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 pues bien amigos es así como llegamos al final de este vídeo no sin antes agradecer se hayan quedado hasta esta parte del mismo invitarlos a suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos como urgos biker oficial en facebook tiktok e instagram y pues bueno amigos también quiero agradecer al amigo mike que nos prestó su bonita este yamaha mt-03 pues bien mike platicanos de tu bonita moto dos cosas que te gusten y dos cosas que no te gusten pues amigo me gusta su velocidad final que casi no se calienta y lo que no me gusta es que no trae como tal abs y que toda su iluminación es full de ok perfecto la recomiendas para una persona que está buscando una moto de media cilindrada claro es una muy buena moto para ciudad y para carretera puede filtrar bien es muy buena moto la verdad perfecto amigos pues bueno ya escucharon a voz de un usuario de esta bonita mt-03 muy recomendable pues bueno amigos sin más por el momento estamos en contacto cambio y fuera mt-03 Gracias.